Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. En realidad no hay tanto que decir. Pero nosotros no tenemos que disfrazarnos. La neta es que nos mostramos como éramos. Yo ahí me di cuenta que conectamos a otro nivel. Pues estoy dando la cara, creo que he dicho mi verdad y pues digan lo que quieran decir. Eric Rubin negó mantener un romance con Apio Quijano, con quien hace unos meses parece que se besó en el escenario. Ante la polémica que causó el acercamiento que tuvo con su compañero, y su reciente separación de Andrea Legarreta, el cantante se mostró bastante sentido ante las suposiciones que han circulado en medios y redes sociales. Con un corto video en Instagram, el intérprete de No Para de Llover aseguró que los supuestos besos que él y Apio se dan en el escenario de los conciertos del 90's Pop Tour son solamente parte del show. Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. En pocas palabras Eric Rubin le dijo a Los Cuatro Vientos, señores, es un show. Asimismo recordó que Héctor no solamente hace este acercamiento con él, sino también con Benny Ibarra. Además dijo que también tiene que hacer este tipo de actuaciones en el escenario con Melisa de JNS. Es un show. Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny. Eric Rubin aseguró que es algo que hacen entre ellos, los intérpretes, los cantantes, dando a entender que esto es algo bastante normal cuando se da un show así. Sucedió lo mismo con mi compañera Melisa hace unos meses. Igual. Para finalizar su mensaje, el exesposo de Andréa Legarreta expuso su sentir al decir... Andrea Legarreta comentó el video de su exesposo, recalcando que estos rumores son por falta de empatía y finalizó el mensaje reafirmándole su amor. Andrea con sus propias palabras escribió... La falta de empatía y respeto abunda. La capacidad de algunos para ver más allá de su propia es nula. Te amo. Es algo que hacemos entre nosotros, los intérpretes, los cantantes. La misma Andrea Legarreta trató este tema en un encuentro con la prensa, donde fue cuestionada sobre los besos entre el cantante de Cabá y los coqueteos con Melisa con el padre de sus hijas. La presentadora de hoy respondió que era absurdo pensar que por eso se separaron y aseguró que las preferencias de Eric Rubin no son hacia los hombres, sino hacia las mujeres. Héctor, por su parte, en sus redes sociales pidió que ya no lo relacionaran con el divorcio entre Legarreta y Eric Rubin, por lo que parece ser un beso, pues él afirmó que no le gusta estar en polémicas y que además respeta mucho a los dos. La separación de Eric y Andrea, donde yo no tengo nada que ver. Además, dijo que respetaba muchísimo tanto a Eric como a Legarreta. Al igual que la respuesta que dio el intérprete de Dame Amor, Apio señaló que sus acercamientos son parte del espectáculo, comentando lo que sucede en el escenario con Eric es una cuestión puramente actuación y ya. Y ya, no va para más, o sea, es un momento actuado, nada más. Según explicó la protagonista de Viva en los Niños, no hubo infidelidades en su matrimonio. El motivo de su ruptura, al parecer, fue caer en la costumbre. También aclaró que no daría más detalles, porque no quiere que sus declaraciones después se vean tergiversadas. No, no me involucran en donde a mí no me corresponde. Federica Quijano, hermana de Apio y también integrante del 90's Pop Tour, respondió ante las especulaciones en una entrevista con Ana María Alvarado, para su programa El Precio de la Fama. No, obvio no, obvio no. O sea, si yo, o sea, estamos dando un espectáculo. Ella comentó que están dando un espectáculo y nada más, que a veces conlleva diferentes cosas. Ella hizo hincapié en que entre su hermano y el ex de la presentadora de hoy, no hay ningún romance. Y ha sido también como muy controversial, pero todos somos compañeros de grupo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.